Hola, Josep Soto aquí. Hoy vamos a ver un tema muy bonito titulado Inolvidable. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Espero que todos bien. Hoy vamos a ver un bonito tema titulado Inolvidable. Es un tema de Julio Gutiérrez. Escribió cosas muy bonitas, entre ellas este magnífico bolero Inolvidable. Es aquel bolero tan bonito que dice... En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Perdonad que mire, pero es que no me acuerdo mucho de la letra. Ya sigue hablando y tal, a veces a uno se le va la cabeza y se despista. No es lo que importa ahora, escucharme cantar a mí, sino ver cómo se toca este bonito bolero. Que como siempre, pues bueno, explicaré cómo tocar la melodía y los acordes después. Hay una introducción que hace Luis Miguel, para aquellos amantes de la música de Luis Miguel y este gran cantante. Pues si queréis, pues lo podéis tocar también. Es unos bajos, digamos muy rítmicos, que son bonitos y pueden apeteceros tocarlos. Mirad, suena así más o menos. Y entonces empieza la canción. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. ¿Vale? Bueno, esto. ¿Vale? Entonces, ahora escucharemos, digamos, un poco la rítmica esta, digamos, de los bajos estos que os digo. Escucharéis una rítmica de acordes por debajo, que la podéis hacer. No es más que do menor, fa séptima, do menor, fa séptima. Y ya está. Y luego empieza la canción. Vamos a escuchar entonces ahora el acompañamiento del tema y después tocaré la melodía sobre él. ¡Gracias! 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 Precioso tema! Precioso tema. Y alegre también, ¿eh? Aquello dinámico, rítmico. Como veis, do menor, ¿eh? O sea, prácticamente todo el tiempo está ahí. Hay algunas partes muy chulas. Este es si bemol menor aquí. Para ir a la bemol. Digamos, como relativo, digamos, ¿no? De do menor. Y después vuelvo otra vez a do menor. O sea, que no tiene ninguna complicación. Más allá de estos giros así armónicos tan característicos del bolero y tan bonitos y tan sugerentes, digamos, ¿no? Porque en realidad son giros armónicos muy bonitos que se observan también en muchos temas de jazz y muchos temas del pop. De muchos estilos. A mí me gusta más la música latina. Bueno, vamos entonces ahora con los acordes. Entonces, los acordes. Esto. Do menor. Fa. Do menor. Fa. Aquí. Do menor. Do menor sexta. Para cambiar un poco el color aquí. Después. Segundo grado. Se ha disminuido. Sol séptima. Que podemos hacer sol trece. Do menor otra vez. Y entonces aquí hace un paso cromático para ir a la bemol. Digamos que hace si natural menor. Y luego si bemol menor. ¿Eh? Como segundo grado de la. Bemol. Luego mi bemol dominante de la bemol y la bemol. Y luego vuelvo otra vez a este segundo grado de do. Re semidisminuido. Aquí hago un re disminuido que igual puede ser re disminuido. Que si disminuido es un poco lo mismo. Incluso fa. ¿Eh? Para volver otra vez a do. Y luego la semidisminuido. Dominante de la dominante. Re. Dominante de sol. Sol. Dominante de do. Y otra vez. Re. Sol. Do. Facilísimo. ¿Eh? O sea que. Bueno. Lo único. Do menor. Pues claro. No tenemos muchas notas al aire. Pero. Pero bueno. Muy tocable. Recordad que en la descripción del vídeo encontraréis los enlaces. Hacia la página josepsotomusic.net. Que tenemos a vuestra disposición. Para. Que os descarguéis. Pues las partituras. Los audios. Si deseáis. Para que tengáis todo el material. Pues. A vuestra disposición. Para tocar las piezas que. Que vamos haciendo. O sea que. Hay. Descargas. Likes. Suscripciones. Y. Vamos arriba. Vale. Vamos a escuchar ahora. La melodía. Grabada. Y encima. Voy a tocar el acompañamiento. Sin la introducción. En la introducción. Ya. No. No sonará más. Lovi hombres. CDs. Si. Es. Con Geniuses. Con Jer. Sonos. La dura � wellbeing. O sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, después, cuando pasa a la bemol mayor, como hay dos compases de la bemol, pues para no utilizar siempre la misma posición de la, un recurso que es bastante utilizado es hacer el la bemol séptima mayor aquí y luego hacer el la bemol sexta. Es decir, cambiar en este caso el sol, que sería la séptima de la bemol, por el fa natural. Vale, entonces suena así. Un colorcito, ¿no? Vale, después este re disminuido que os digo aquí, que todo el tiempo he estado haciendo re disminuido, pero que si queréis también podéis hacer si disminuido. Que es la misma posición, pero en lugar de aquí en cuarta posición, pues en primera, para hacer el sol. Vale, después está este la semidisminuido, que a veces hago, digamos, para buscar el color este de la melodía. Porque como la melodía hace... Pues claro, a veces es un la semidisminuido y a veces es un la once, un la menor once. Como un sus cuatro, digamos, ¿no? Y luego otra vez la vuelta. Y ya está, ¿eh? Son poquitas cosas. El ritmo, los bajos, por ejemplo, importante, ¿no? Aquí tenemos siempre... Siempre que ponemos un acorde menor o mayor con la tónica en la quinta cuerda, digamos, la quinta del acorde la tenemos en la sexta en el mismo traste. Es decir, que podemos hacer... ¿Vale? En el caso de, por ejemplo, cuando hacemos otros acordes, aquí, por ejemplo, la bemol este, pues bueno, como lo cambiamos por el sexta, pues aquí no cambiamos el bajo. En el caso del semidisminuido, recordad que en lugar de tener la quinta, como la quinta es bemol, no la tenemos aquí, sino aquí. Vale. En el caso del sol, como la tónica está en la sexta cuerda, pues la quinta la tenemos en la quinta, dos trastes más arriba, ¿no? Es decir, sol aquí, re aquí. Claro, no tenemos más cuerdas ya, ¿no? Y ir apagando, esto que os digo siempre, ¿no? Que es tan bonito y tan... Bueno, rítmico y a la vez, pues atractivo, ¿no? No hacer... Esto se obtiene, pues lo que tantas veces he comentado también aquí, ¿no? Tocando el acorde y levantando un poquito los dedos, ¿no? Entonces, deja de sonar el acorde y acaba siendo algo más rítmico, no tan... No tan... Largo el sonido, sino más corto. Y en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Inmorrables ritmos que no tienen nada, no es del corazón. Y lo que yo un día nos hizo temblar de alegría... Etcétera. No os voy a cansar cantando, porque... Primera, que no es lo mío. Y segunda, que no me sé la letra. O sea, que me la tendría que aprender. Bueno, cantarlo vosotros, tocarlo. Y tanto instrumental como cantado, espero que disfrutéis de este vídeo y de las explicaciones que os vamos dando para disfrutar de los bonitos temas. Muchas gracias. Vamos creciendo cada vez más. Es un privilegio para nosotros. Empezamos con Ian Van Der Velde aquí, detrás de las cámaras, que nunca sale. Y la verdad que, bueno, poco a poco, pues nos hemos ido ilusionando cada vez más y viendo los mensajes que nos mandáis, que son bellísimos, fantásticos, algunos realmente emocionantes, que indican que, bueno, que nos miráis con cariño y que disfrutáis de la música con nosotros. Y esto, la verdad que, pues, en fin, una gran satisfacción y mucha alegría. Y hasta muy pronto. Y esto, la verdad que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!